Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tu amiga Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en el poesía Río, tú sabes que yo soy el mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalos Fiesta de la Queja 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 de la Que Mami, 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 oh, mira que tú estás rica. Mira, mami, yo vendo música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de yo es rentado y lo mío, yo soy el dueño. Solo pírate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party. Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada y hay mi madre. Aprendo una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando, formando escándalos cierto. Mami, 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 oh. ¡Mira que tú estás rica! Noche, día, ella quiere su medicina 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 Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bom, 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 bom Trae tu amiga Bom, 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 bom Yo quiero estar contigo Bom, bom, bom